No, porque tenía algo que hacer, porque no se podía hacer. No, porque tenía algo que hacer, porque tenía algo que hacer, porque tenía algo que hacer. No, porque tenía algo que hacer, porque tenía algo que hacer. No, porque tenía algo que hacer, porque tenía algo que hacer, porque tenía algo que hacer. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Arriba, arriba, arriba Dale, la pared Parejo, parejo Dale Martín ¡Ordena Martín! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡En Pedal, ¡En Pedal! ¡Dale! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, Lucas! 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 Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, 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 Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, 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 Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, Lucas! Y, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Y, 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 Lucas!